¿Qué es Neemías? ¿Qué es Neemías? No estaban estableciendo la iglesia y el reino de Dios como cristianos Y Neemías se entera de esto y dice tengo que ser parte de algo para cambiar las cosas Pide licencia al rey Artajerjes, el rey le da 12 años de licencia lo cual es un super milagro Lo promueve a ser embajador de Jerusalén, gobernador de Jerusalén Le provee de un montón de respaldo y para que él pueda ir Y llega Neemías a Jerusalén, se encuentra con un montón de oposición ¿Cuántos han encontrado con oposición las últimas semanas al tratar de hacer la voluntad de Dios? Hay oposición, se encuentra con un montón de oposición Los bloggers, los tuiteros, los de Facebook, los periódicazos O sea le caen durísimo a este Neemías, lo están tratando de frenar, de oponer Para que no reconstruya la muralla Pero él persevera y le echa ganas Y vemos que la muralla se reconstruye en 52 días Y él empieza en este capítulo 5 Empezamos a ver como él empieza a ejercer ya su gobernatura Él ya empieza a ejercer autoridad como gobernador Y vemos que de las primeras cosas que hizo hace 15 días lo vimos Es que él lidia con un problema Ya no externo sino interno Un problema de avaricia Que había traído sequía al pueblo de Jerusalén Había muchos impuestos Y aparte algunos ricos injustos Porque hay ricos justos Pero eran ricos injustos Se estaban aprovechando de los pobres Y quitándoles propiedades Y Neemías interviene y dice Alto a esto Él mismo se arrepiente Porque él también había prestado algo de dinero Y había hecho algún negocio por allí Él se arrepiente, confiesa su pecado Y rompe con esa avaricia Y luego vemos un poquito Aquí en la segunda parte del capítulo 5 de Neemías Cómo Neemías explica Que su tiempo como gobernador Fue un liderazgo de generosidad De justicia y de hospitalidad Así que fue muy difícil ponerle título al mensaje de hoy Pero si algún título le podía poner Sería restaurando la hospitalidad Así que prepárese Abra su Biblia Ahí en Neemías 5 Si trajo su Biblia Traiga su Biblia Traiga un cuaderno Un lápiz o pluma Con que anotar Porque es bueno aprender Es bueno tomar notas Para ponerlo en práctica Y todos dijimos Y los que no dijeron amén Es porque no trajeron su Biblia Pero de veras le animo A que traiga su Biblia Le animo a que anote A que tome apuntes Bien Verso 14 Neemías 5 14 Vamos a entrar en la palabra de Dios Vamos a orar Padre gracias por este día Pedimos tu respaldo Señor Pedimos que abras nuestro corazón Espíritu Santo Tú que inspiraste la Biblia Pedimos que hoy Nos hables directo al corazón Causes cambios En nuestra forma de pensar Y en nuestra forma de vivir En Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Verso 14 Dice Desde el año 20 Del reinado de Artajerges Cuando fui designado Gobernador de la tierra de Judá Hasta el año 32 Es decir durante 12 años Ni mis hermanos ni yo Utilizamos el impuesto Del que me correspondía Como gobernador Entonces Neemías está diciendo Fui líder de Jerusalén Gobernador Y como gobernador Viendo que el pueblo Estaba en una situación Muy difícil de impuestos En vez de cargarle Más la mano Con más impuestos Que me correspondían Como gobernador Durante 12 años No cobré ningún impuesto Ningún salario Trabajé Sin que se me compensara Sin que se me pagara Viáticos Ni ninguna prestación Trabajé Simplemente para servir Al pueblo Y vemos que Neemías nos enseña Un principio Ahorita para empezar Que el líder Diga conmigo El líder Muchas veces Sacrifica Intereses personales Por el bien De la misión O el bien De otras personas Y tú y yo Somos líderes Los cristianos Son líderes Quizá hay papás Aquí, mamá Aquí, jóvenes Que están estudiando En la escuela Pero por virtud De ser cristiano Eres un líder A lo mejor Eres empresario A lo mejor Eres empleado En algún trabajo Yo no sé Pero eres líder Y un líder Tiene que aprender A sacrificar Sus intereses personales Por el bien De otras personas ¿Cuántos están casados Aquí el día de hoy? Usted va a entender Exactamente lo que le digo Cuando uno Está casado Muchas veces Nos toca sacrificar Nuestros intereses personales Por servir A nuestro cónyuge ¿Es cierto eso o no? A veces tú quieres Ir a comer Arrachera Pero tu esposa Quiere ir a comer Una ensalada light Y bueno Te sacrificas De repente ¿Verdad? Y los que tienen hijos También van a entender Eso ¿No? De repente Tus hijos La otra noche No sé Jared estuvo Despierta y despierta Y despierta En la noche No se podía dormir Papá creo que Tengo insomnio O a lo mejor Un tumor en la cabeza Que no me deja dormir No todo O sea Así nos desveló Hasta la una Dos de la mañana No se podía dormir Tres de la mañana Exacto Luego Lucas También recientemente Este al tomo A las tres de la mañana Entramos al cuarto Pues vómito En toda la cama En todo sobre él Adentro de sus pantalones Este En el piso Y la verdad Mi interés Uno de mis intereses Personales Grandemente valorados Es mi sueño Tengo que confesarlo Me gusta dormir Amo mi cama Mis sábanas Y este Pero cuando uno es líder Uno tiene que sacrificar Sus intereses personales Por el bien de que De otros Y vemos que este enemías No le dan salario No le dan viáticos Nada Por doce años Imagínate que alguien te diga Pues quiero que seas El director de la empresa Fulana y tal Con sede en Morelia Pero durante doce años No te vamos a pagar nada Vas a pagar tu propio celular Tus propios gastos médicos Tus propios viáticos Todo lo vas a pagar Tú vas a pagar la renta De la oficina O sea Todo tú Cuando te dirán Ay yo lo hago Amén Pero en mi así lo hizo Siempre que quieres Empezar algo Te va a costar mucho Siempre que quieres liderar Algo que valga la pena Te va a costar Un gran sacrificio Y no lo digo Porque estén aquí mis papás Yo lo mencionaba En otras reuniones Pero mis papás Han sacrificado muchísimo Para establecer iglesias Aquí en Michoacán Esta es solo una De las iglesias Que ellos han podido Establecer en Michoacán Estaba platicando Con mi mamá y mi papá Y me estaban recordando De como La primera casa En donde yo nací En Uruapan Porque yo nací En Uruapan Ajúa Puro Michoacán Arriba los aguacates Son Y este Una casa de adobe Mi mamá Que es gringa Lo digo con todo amor ¿Verdad? Le tocaba Cocinar En una En una estufa De leña Teníamos una letrina También en Lázaro Luego en Acapulco Vimos una mega casita Mega casita Mini casita En Playa Azul En Playa Azul Dice mi mamá Que en Playa Azul Tan chiquita era la casa Que no cabía Una cama matrimonial En el cuarto de ellos Entonces mi mamá Dice Me tocó dormir En un catrecito De costal ¿Por qué? Porque cuando estás empezando Algo Cuando eres líder Involucra Grandes sacrificios Personales Si yo me acuerdo Grandes sacrificios Que mi papá Y mi mamá Hicieron durante nuestra niñez Cosas muy fuertes ¿Para qué? Para establecer La obra De Dios ¿Me estás siguiendo O no con eso? Y yo públicamente Papá y mamá Les honro Por todo el sacrificio Problemas de salud Problemas personales Dificultades Muy muy tremendas Que no se las desea A nadie Y ellos las han Soportado con alegría Con tal De que el reino De Dios Avance En Michoacán Para mí Es un enorme Orgullo Mis papás Hasta deudas ajenas ¿Verdad? Una vez Tuvieron que sacar En una tarjeta de crédito Como no sé si Cinco mil Diez mil dólares Para un equipo De sonido Que la iglesia Lleva después Pagarles Y pues nunca Le pagaron ¿Verdad? Y ahí estuvieron Años pagando Esa deuda Cosas tremendas Yo no Ni me acuerdo Cuántos carros Mi papá Yo me empezaba Yo decía Papá Yo tenía como Diez, once años Papá Este carro Va a ser mío Cuando yo sea adolescente Me lo vas a regalar Y mi papá Lo vendía Lo regalaba a la iglesia Y regalaba esto Y el otro Constantemente ¿Por qué? Porque un líder Sacrifica intereses Personales Por el bien de otros Lo que está haciendo Neemías aquí Y luego vemos En el verso 15 Dice Y hace una comparación Con los gobernantes Anteriores Dice En cambio Los gobernadores Que me precedieron Habían impuesto Cargas sobre el pueblo Y cada día Les habían exigido Comida y vino Por un valor De 40 monedas De plata También sus criados Oprimían al pueblo En cambio Yo Por temor a Dios No hice eso O sea decía Los gobernantes Que estaban antes que yo Oprimían al pueblo Le ponían duras cargas Les agregaban A los impuestos Que ya tenían Más aparte Sus secretarios A lo mejor El secretario De urbanismo O el secretario De no sé qué No la traigo Contra el secretario De urbanismo Créanme Pero el que sea Eran corruptos Oprimían al pueblo Todo eso Dice Pero yo No hacía así Porque temía A Dios Tenía temor De Dios Este Neemías Nos enseña Otro principio Que primero Que la obediencia Es antes Que la conveniencia De que lo digo Otra vez Que la obediencia Es antes Que la conveniencia Y sabes por qué Porque Neemías Entendía lo que es El temor de Dios No es tenerle Miedo O pavor a Dios Pero es poner A Dios En el lugar Correcto En nuestras vidas Segunda de Corintios 5 10 Dice Porque es necesario Que todos Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Dile a tu vecino Tú también vas a comparecer Ante su tribunal Todos Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea Malo Neemías Entendía eso Y dice Yo temo al Señor Por tanto Yo voy a vivir En obediencia Y no por conveniencia Personal solamente Yo creo que eso Se ha perdido mucho El día de hoy Mucha gente Prefiere primero Conveniencia Que obediencia Cuando se te ofrece Algo O estás por tomar Una decisión Casi siempre te preguntas ¿Me conviene? ¿Me va a beneficiar? ¿Qué voy a ganar? ¿Me va a ayudar? No, o sea La primera pregunta Que tiene que entrar En tu mente es ¿Dios aprueba de esto? Gracias por los amenes Pero la primera pregunta Que nos entra es ¿Me conviene? ¿Será bueno para mí? ¿Qué tal preguntarte ¿Será bueno para Dios? Neemías escogió Obediencia Antes que conveniencia Una mujer se me acercó A mí el domingo pasado Después de una de las reuniones Y me dijo Pastor Estoy trabajando De asistente Para el dueño De una empresa Que es un hombre Muy malo Abusa de sus trabajadores Les roba dinero Les miente Se los tranza Es muy malo Y como yo soy Su asistente Me toca hacer todo Lo que él me pide Y decirle esas mentirotas A los trabajadores Y descontarles O sea Dice Mala onda Y me dice ¿Qué hago? Le dice No sé si renunciar O no Le digo Bueno Si tú Estás siendo obligada A violar La palabra de Dios Tú tienes que decidir Entre Dios Y tu trabajo Y sonrió Dijo Gracias Voy a renunciar Mañana mismo Y sé que Dios Me va a dar otro trabajo Escogió obediencia Antes que conveniencia Eugene Peterson Enseña el principio De la obediencia A largo plazo Dígase conmigo Obediencia A largo plazo Porque no solo es Obedecer una vez O de repente Es tener una vida De obediencia No logras nada Que valga la pena Si no obedeces A largo plazo ¿Cuántos quieren Un buen matrimonio? No con razón Estamos como estamos ¿Cuántos quieren Un buen matrimonio? Ok Tienes que obedecer Los principios De la palabra de Dios Durante Mucho tiempo ¿Cuántos quieren tener Una empresa Una carrera Que valga la pena Que deje huella Con la palabra de Dios En esta tierra Tienes que obedecer Durante Y agarró la onda Obediencia A largo plazo Me encantó Lo que Dice el pastor Mark Friscoll Dice Ya sé Tengo seguro En mi corazón Quien es mi Dios Mi Señor Jesucristo Soy seguro De mi fe Estoy seguro De quien es Mi mujer Mi esposa Esa Esa güerita De allí La Kelly Quien es mi esposa Quien es mi mujer Estoy seguro De donde Dios Me ha plantado Que esta es mi ciudad Sé que esta es la iglesia Donde Dios me ha puesto Para servir Y yo voy a Vivir el resto De mi vida O hasta que Cristo Venga O hasta que de plano Me mueva Con este Una retroexcavadora No sé Pero yo voy a vivir En obediencia A largo plazo Mañana Pasado En diez años En veinte años En cincuenta años Con ese mismo Dios Esta misma mujer En esta ciudad Y esta iglesia Porque No hay buen fruto Y fruto que Que valga la pena Si no hay obediencia A largo plazo Si o sea Las estadísticas Muestran Que no hay Verdadero fruto Significativo En el ministerio De un pastor Sino hasta después Del año siete Entre el año siete Y año doce Empieza a haber Fruto que valga la pena En ese pastor En ese ministerio Y gracias a Dios Apenas llevamos Seis años Tres meses Ahí viene el año siete Y van a venir más Yo me veo de viejito Aquí predicando la palabra Aunque ustedes no quieran Verdad yo voy a salir Ahí con mi Biblia Con menos pelo Imagínense eso todavía No puede ser Ya no solo sin pelo Aquí pero tampoco aquí O sea ya nada Predicando la palabra De Dios Amando a mi esposo Amando esta ciudad Avanzando el reino De Dios Obediencia a largo plazo La mayoría de los pastores Renuncian Tres años después De ser pastores Pastores de jóvenes Dejan el ministerio Después de un año Es el promedio Necesitamos Obediencia De largo plazo Denle un fuerte aplauso Al Señor Luego el verso 6 16 dice Al contrario Dice Tanto yo como mis criados Trabajamos en la reconstrucción De la muralla Y no compramos Ningún terreno Que increíble No No se aprovechó De la oportunidad De hacerse De más dinero Comprando bienes Y raíces Sino que se dedicó A servir De una forma Desinteresada Dígase conmigo Servicio Desinteresado Eso ya no existe El día de hoy Todo el mundo anda viendo Que le saca de ventaja Por el servicio Que está haciendo Pero Neemías Tenía un servicio Desinteresado No construía La muralla Porque su terreno Estaba cerquita Y quería que quedara bien No Era un servicio Desinteresado Pero hoy en día Eso ya se ha perdido Todo el mundo sirve Para ver que haya cambio Si no Checa a sus hijos Hijo Tiende tu cama ¿Y qué me vas a dar? Hijo Saca la basura ¿Y me vas a aumentar Mi domingo? Hijo Ve a la tienda Por un kilo de tortillas Y me da cinco pesos Para un refresco O sea Siempre Están buscando Que sacan a cambio Las mujeres Cocinan una buena comida Para que el esposo Les dé más plata En el fin de semana En la quincena Y se ríen Porque es verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? El servir Por servir Porque eso Agrada a Dios Me hace crecer A mí Y es algo Que trae gozo A nuestras vidas ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el Hacerle un masaje A mi esposa Sin esperar Nada a cambio? Aunque se queda Dormida Gloria a Dios Algunos lo agarraron Este ¿Dónde está el Prepararle Una gran cena A tu esposo? Nada más Porque es tu esposo Y porque lo amas Y amas a Dios Aunque el orangután No se lo merezca O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está el Chavos? ¿Dónde está el sacar Buenas calificaciones? O por lo menos Las mejores que puede sacar Si lo mejor que puede sacar Es un 7 Saca un 7 Para la gloria Pero si lo mejor que puede sacar Es un 9 Saca el 9 ¿Y qué me va a dar a cambio? ¿Me vas a regalar un carro Para mis 15 años? ¡Cállate! ¡No, hombre! ¿Dónde está el hacerlo? Solo porque Servir Es ser como Cristo Agrada a Dios Beneficia a los demás Y trae gozo a mi vida Servir desinteresadamente Dígale, su vecino ¿Estás oyendo? En mí no está dando Una gran lección de liderazgo Y luego el verso 17 Muy interesante El verso 17 Dice A mi mesa Se sentaban 150 hombres Entre judíos Y oficiales Sin contar A los que llegaban De países Es decir 150 de diario Más aparte Las visitas Que llegaran De amigos De conocidos De oficiales De otros estados Comían en su mesa Todos los días Ahora Eso es una Mesotototototototota Me explico Imagínate una mesa Donde quepan 150 personas Bueno Algunas mesas Solo caben Tres Cuatro Pero es 150 Ahora imagínate Que casa Tenía que haber tenido Para que cupieran La mesa De 150 personas Caso No, 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 no Tipo así las que salen En el canal de I Así unas casononas En Beverly Hills Así más o menos De las Neemías Porque sabes que No, no hay problema Con el tamaño de casa Que tengas La pregunta es ¿Qué haces con la casa Que Dios te dio? Si es una casa chiquita Si es una casa grande ¿Qué haces con esa casa? Esa mesa que Dios te dio ¿Sabes qué? Neemías Era un líder hospitalario Era un hombre hospitalario ¿Te imaginas darle de comer? Algunos se asustan Con tres hijos ¿Cuántos tienen adolescentes En su casa? ¿Cuántos saben que comen Los adolescentes Como si te odiaran? Así mala onda ¿No? Me acuerdo que Mi amigo Felipe del Castillo Me invitó a comer una vez Fuimos a comer con toda su familia Fuimos a un restaurante Estaba más o menos bien El restaurante Fuimos con toda su familia Y todo eso Y dice A ver hijos pidan Tipo Felipe Ya empiezan a pedir Y empieza el jovencito De 11, 12 años Yo quiero Este Un vaso de quién sabe qué Quiero una sopa Este De frijoles Así Quién sabe cómo Quiero una rachera Quiero unas enchiladas Aparte Me trae una pasta también Y el Felipe así nomás ¿Me odias verdad? O sea Ahora imagínate Este Neemías Tenía 150 Tipos Comiendo a su mesa Quizá las edades Variaban entre 18 años 25, 16, 35 Puro tragón Yo se lo puedo constatar Porque los jóvenes De esa edad Que trabajan aquí En la iglesia Son unos dragones O sea Es increíble De repente En la fiesta De navidad Cuando vamos A todo el personal A comer Y hay bufet O sea Pedimos siempre Doble bufet Porque esos tipos Salen con su plato así O sea Y le digo ¿Qué onda mano? Eso va a tardar Dos horas para comer Dice No es la pura entrada La pura entrada O sea No inventes Pero este Neemías Daba de comer A 150 personas Diga conmigo Hospitalario Ahora Sabes Yo se ha perdido La hospitalidad En nuestros días Esta generación Hemos perdido La hospitalidad No sabemos Ser hospitalarios Todos estamos ahí Recluidos Estamos solos Pero sabes Que la hospitalidad Es súper importante En el reino de Dios Es más Nuestro Dios Es un Dios hospitalario Déjate Te explico Como la hospitalidad Y la redención Al inicio de la historia Nuestro Dios eterno Que es un Dios trinitario Dios Padre Dios Hijo Jesucristo Dios Espíritu Santo Creó al hombre A su imagen Y semejanza Porque es un Dios Comunitario Relacional Que tiene intimidad En la Trinidad Y que quería Crear A nosotros Para ser parte De esa relación Y comunidad Crear al hombre Crear la tierra Toda esa onda Y hay algo Que Dios dice No es bueno Y que dijo No es bueno Que 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 el hombre Este que Solo Entonces Dios Crea para Adán Una Eva Una Eva Casi igual De bonita Que Kelly Casi le llega Una Eva Que tenía que ser Su compañera Para Con quien iba A comer Con quien iba A platicar Con quien iba A ver puestas Del sol Con quien iba A trabajar juntos Con quien iba A hacer cosas Que no puedo Mencionar Porque hay menores De edad Aquí presentes Era su compañera Para toda la vida Eva Y Adán y Eva Hacen algo Trágico Meten una tragedia Y eso es que Comen una comida Sin Dios Aceptan la hospitalidad De Satanás Y comen una comida Sin Dios Y eso fue La tragedia De la humanidad Que comieron Sin Dios Sin Dios Entró el pecado Y entró La desobediencia Y la muerte A la historia De la humanidad Pero Dios promete En Génesis capítulo 3 Verso 15 Habla que Jesucristo Vendría Después en la historia Humana Y el aplastaría A la serpiente Bajo sus pies Y nos rescataría Y Jesucristo Vino Miles de años Después Jesucristo vino Se hizo carne Vivió entre nosotros Y una de las principales Cosas que Jesús Hizo en su ministerio En la tierra Fue Comer Con otras personas Es más Su primer milagro Convirtió el agua En que En vino Para un banquete Para una boda Algunos están diciendo Amén Jesucristo Era igual que yo Aleluya No Pero no era borracho Sabía disfrutar Del vino Sin emborracharse Lo cual Es pecado Emborracharse Y este Jesús Convierte el agua En vino Y para un banquete Y se la pasa Mucho de su ministerio Se la pasa Comiendo con otras personas Y come con pecadores Come con gente Como saqueo Publicanos Pecadores Y convierte a sus enemigos En amigos Por comer con ellos Come con Este con personas Como Marta María Y Lázaro Tiene algo De tomar Con la mujer Samaritana En el pozo O sea Él Atrae Y cambia Y restaura Las personas Por pasar Tiempo Con ellas Alguien está Escuchando esto O no Y luego Jesucristo Llega al final De su ministerio Y antes de ir A la cruz Él tiene una Última cena Con sus doce Discípulos Y en esa Última cena Él parte el pan Y Él Les da de beber El vino Y Él les dice Esto lo tienen que hacer Siempre A cada rato Coman unos con otros Yo Coman unos con otros En mi presencia Hagan esto Siempre En memoria de mí Dios quiere La hospitalidad De nuestras vidas Dios quiere Que partamos El pan juntos Y luego Dios Luego Jesucristo Va a la cruz Muere Resucita Y cuando resucita De las primeras Cosas que hace Jesús Es tener Una comida Con sus discípulos Y sus amigos Tú lees la Biblia Ahí salen De repente Vienen de pescar Y Jesús está Preparando Un pescado A las brasas A la talla Hermano La Biblia dice Que Jesús Hacía todo bien ¿Se imagina Cómo preparaba Un pescado Nuestro Señor? No Alguien diga Leluyita Limoncito No Olvídate Y prepara El pescado Y come Con ellos Y está Con ellos Y los visita Varios días Donde comen Juntos ¿Me están Siguiendo O no? Y luego Jesucristo Asciende Al trono De Dios Y del trono De Dios Jesús envía Su Espíritu Santo Empieza a hablar En la iglesia Y hombres De Dios Escriben Lo que es El Nuevo Testamento Los Evangelios Las epístolas De Pablo Otras epístolas Ahí en la Biblia Y Juan El apóstol Juan Recibe Apocalipsis Que es el último Libro en la Biblia Ahora el primer Libro en la Biblia Que es el inicio De la humanidad Vemos la tragedia Por una comida Que se come Sin Dios Pero en el último Libro De la Biblia Que es como Termina la historia De la humanidad Vemos que Cuando llegamos Tú y yo Al cielo Va a haber Un super Mega Banquete Y fiesta En el cielo Se llama El banquete De las bodas Del cordero Y aunque la historia Humana Se quebranta Por falta De comunión Con Dios El humano Es restaurado Con Dios El hombre y la mujer Somos restaurados Con Dios Y terminamos La historia humana Termina En una Super Fiesta Con super Comida Come todo el pueblo De Dios De toda lengua De toda tribu De toda nación De toda raza De todo color De toda nación Se reúne Se reúne allí Y juntos Celebran a Jesús Celebramos a Jesús Celebramos la salvación Comemos La mejor comida El mejor vino En toda la eternidad Y celebramos Para siempre A nuestro Señor Jesucristo Así concluye La historia humana Es para que Estuvieras parado Sobre la silla Gritando Brinquete Pero está ahí Te voy a dar chance No hay problema No en serio Es increíble Nuestro Dios Es un Dios Hospitalario Y la iglesia Tenemos que Restaurar La hospitalidad A nuestras vidas Gracias por los Tres aménes Lo digo otra vez La iglesia Tenemos que Restaurar La hospitalidad A nuestras vidas Sabes Algunos El problema Con algunos Es que tienen Una perspectiva Errónea del cielo Realmente Yo lo he dicho Varias veces antes Y se lo vuelvo a decir Algunos Ven las caricaturas Donde ven a un ángel gordito Con pañales Con un arpa Tipo cupido ¿Verdad? Y dicen No, así eso es el cielo Yo me voy a aventar De la nube Me voy a suicidar Y voy a ir a la fiesta Donde está en el infierno Porque ahí sí va a estar bueno Algunos piensan así Pero quiero decirte algo El cielo es una Gran 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 Fiesta La mejor La mejor fiesta La que hayas ido Con la mejor comida Que hayas tenido Con los mejores amigos Que hayas conocido Con el mejor Señor Y Dios Y Rey de Reyes En la eternidad Es la mejor fiesta La eternidad Es la tierra Sin pecado Y sin maldición Mis hijos Me preguntan mucho Me preguntan Papá ¿Vamos a poder volar? Le digo Sí Porque la Biblia Habla de cuerpos glorificados Papá ¿Voy a poder Traspasar Paredes? Le digo Sí Jesús las traspasó ¿Voy a poder Nadar En los océanos Y escalar Las montañas? Sí Porque El cielo Es una nueva tierra Y la vida Pero sin pecado Sin maldición Con Dios Una gran fiesta Una gran compañía Por toda La eternidad Eso merece Un aplauso Para el Señor Ahora es Es importante Entender esto De la hospitalidad Porque Neemías Quería cambiar Jerusalén Quería transformar La ciudad Y él entendió Que una forma Principal para transformar Jerusalén Era por medio De la hospitalidad Y déjeme decirle algo Morelia No sólo va a ser Cambiada por la predicación Porque yo sí creo En la predicación De la palabra La Biblia enseña Que la locura De la predicación Es para salvación De las personas Que aunque para algunos Es perdición Y locura Para otros El evangelio Es poder de Dios Para salvación Si creo en la predicación Pero sabes que Déjame decirte Que la transformación De Morelia No será posible Sólo por la predicación Del evangelio Sino por la hospitalidad De la iglesia O sea Tú 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 Abriendo tu casa Abriendo tu refri Ay Andrés Es que Es que Es que Es que Mi casa Está muy tirada Pues recógela Es que En mi refri No hay comida Pues Mete comida Ay Andrés Es que Es que Mis hijos No saben Cómo comportarse Cuando hay visitas Pues enséñalos O sea En serio Cuando busques Casa Busca una casa Donde puedas Tener gente Para comer Cuando Cuando estés En tu casa Piensa Cómo puedes Arreglarle Cómo puedes Abrir tus puertas Para ser Hospitalario Porque la ciudad Se transforma Cuando la iglesia Abre sus puertas Y la gente Puede experimentar Un poquito Del cielo Aquí en la tierra En tu casa Comiendo contigo Sintiendo la presencia De Dios Sintiendo el amor Que hay en tu casa Así Se transforma Morelia Para Cristo Jesús Ahora Ahora En el verso 18 En el verso 18 Dice Era tarea De todos los días Preparar Un buey Seis ovejas Escogidas Y algunas Aves Y cada O sea Era un comidón Y cada Diez días Se traía Vino En abundancia Ustedes Imagina Pagar Por todo eso Todos los días Pero nunca Utilice el impuesto Que me correspondía Como gobernador Porque ya el pueblo Tenía una carga Muy pesada A ver Si no Lo pagaba Del impuesto De donde Pagaba Este enemías Toda esa comida Toda Toda esa hospitalidad De donde la pagaba De sus propios recursos Los que estudian Historia Estudian la Biblia Dicen Que enemías Debió de haber tenido Un gran ahorro Durante sus años De copero Con el rey Artajerjes Era todo su patrimonio Y al irse a Jerusalén Vendió todas sus posesiones Y todo su patrimonio Todos sus ahorros Los usó Esos 12 años Para servir al pueblo Sin salario Para reconstruir La muralla Para construir La iglesia Y para ser hospitalario Y generoso Con el pueblo Que Dios Levante a ese tipo De cristianos Hoy en día En Morelia Gente que entendemos Que nuestras cosas No son nuestras Nuestros ahorros No son nuestros Nuestro salario No es nuestro Nuestra casa Todo le pertenece A Dios Debe de ser Para edificar La iglesia Debe de ser Para ser hospitalario Ser generoso Y traer El reino De Dios A la tierra Alguien diga Amen a eso Tenemos que entender Eso La generosidad La generosidad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que de niño Siempre había gente En mi casa Mis papás Eran muy hospitalarios Mi papá y mi mamá Siempre había gente Viviendo en nuestra casa Este Y de chiquito De bebé Vivía creo Jorge Gutiérrez Con nosotros Ahora es pastor En Moroleón Por eso le digo Todavía tío Porque pues desde niño Este lo conocí Vivieron Ada Lizeth Que ahora Ada es esposa De pastor También Este Lizeth También Este Vivieron Oscar Y Lupita No Oscar No Lupita y Noemí Este Y ahora Lupita Es esposa De Oscar Misioneros En España Y este Cinco Cinco años Vio con nosotros Siempre se quedaba Gente en nuestra casa Siempre se quedaba Gente Siempre se quedaba Gente en nuestra casa Siempre se quedaba Gente O sea De repente Ni me avisaban Yo tenía así Una Una litera Y de repente Yo me despertaría A la medianoche Yo escuchaba ruidos Y había alguien Debajo de mi cama O sea Una noche Un pastor Que conocía Que conocíamos Se quedó Yo no sabía Que se iba a quedar En mi recámara Y despierto Una noche Y veo a un señor Con un Como animal En su mano Peinándolo Y le veo La cabeza Pelón Yo todavía Tenía pelo Para mí Era algo raro Todavía Los pelones ¿Verdad? Y veo ¡Ahhh! Y era un pastor Que conocía Pero que Se había quitado La peluquina El peluquina Para peinarlo Allá Medianoche O sea Este Me acuerdo Que Me acuerdo Que una vez En el temblor Del 85 Este Estaba quedando Un pastor Amigo de nosotros El hermano Alfredo Ham A Timoteo Yo pensé Que era Al Bueno El punto Es que Empieza A temblar Y todos Salimos Y el brother Está en el baño Es cierto Eso O sea Imagina Bien raro Bien grueso Se quedaban Pastores En nuestra casa Que tenían Una digestión Padres Era imposible Entrar al baño Después de sus hermanos Me explico O sea Ungidotes Pero todo Ungidotes Para predicar Para comer Para todo Eran bien ungidos Los hermanos Y eso Siempre había gente En nuestra casa Siempre Siempre había lugar Para alguien más En la mesa Siempre había lugar Para que alguien Entrara a comer A quedarse Y mi abuelita Era peor Mi abuelita Podía hospedar A un asesino En serie O sea Eso de que Si el tipo Llegaba así Con carita así De carita De Shrek Así de Señora Yo creo En Cristo También Pero soy Una oveja Perdida Me recibe O sea Ya con eso Mi abuelita Decía Oh Cosita de Dios De Dios A todos No papá No es cierto Eso A todo mundo Todavía Oye Mi abuelita Todavía Hoy en día Mi abuelita Tiene no sé 85 años 86 años Mi abuelita O sea Apenas y ve Mi abuelita De veras Entonces llega alguien a su casa Para quedarse Ah si Pásale A todo mundo O sea Así Y yo me he dado cuenta Que para ser hospitalario Tienes que ser generoso Porque ser hospitalario Cuesta Oyo eso Cuesta Tienes que ser generoso Me encantó lo que dijo El doctor Andrés Panasiu Que no solo tenemos que aprender A dar un diezmo Tenemos que aprender A dar A ser que Generosos O sea Ser hospitalario Cuesta Cuesta comprar más comida Cuesta Tener a alguien en la casa De repente Cuesta Darle un espacio A alguien más Cuesta Porque la hospitalidad Requiere de Generosidad Y lo que estamos haciendo Aquí en la iglesia Realmente también Estamos Ampliando El espacio Para los niños Vamos a poder Atender a más niños En la reunión Estamos queriendo Ampliar aquí La forma La estructura De las sillas Para que pongamos Más sillas El estacionamiento Las oficinas Para que Para ser más Hospitalarios Como iglesia Para que gente Pueda venir A conocer Y alimentarse De la palabra De Dios También Generosos En la iglesia Hospitalidad En la iglesia Hospitalidad En la casa Hospitalidad En el trabajo Así Vamos a transformar A Morelia Para Cristo Jesús Porque escúchame bien Escucha esto Y con esto quiero Que te quedes El día de hoy La hospitalidad Cambia Vidas Déjate lo digo Otra vez La hospitalidad Cambia Vidas Dígale a su vecino Dígale La hospitalidad Cambia Vidas Yeddy Pásale Por favor Mi papá Me estaba Contando Me estaba Preguntando Anoche Algunas cosas Y me Le pregunté Acerca de su Infancia Porque cuando Mi papá Tenía más o menos Entre 5 y 13 años De edad Mis abuelitos Tenían una casa Hogar En Uruapan Que ya les dije Por cierto Que de ahí soy Lástima que tengo Fachada de gringo Pero este Soy mexicano De corazón Y este Y ahí en Uruapan En la colonia Magdalena En la colonia Magdalena Mis abuelitos Pusieron una casa Hogar Y mi papá Me comentaba Cómo Llegó momentos En que había Hasta 80 niños Viviendo Al mismo tiempo Allí Mi papá Se acuerda De cómo De repente Todos comerían Solo frijoles Este Que no había Un baño Había una letrina También ahí Solo una letrina De repente Para bañarlos Pues los metían A todos Allí en un cuarto Todos Ahora encuérrense Y el agua Vamos a darle Mi papá Tenía sus momentos Alegres Cuando jugábamos Fútbol juntos Pero todo lo demás No era muy divertido Me explico Y este Que tremendo Y Ellos Me ha contado Toda la vida Acerca de gente Que ha salido De la casa Hogar Que hoy en día Son hombres Y mujeres De Dios Pastores El pastor Alfonso Cázares En Urbapan Vivió un rato En la casa Hogar Entre otros Pastores Hay doctores Hoy en día Gente que Tienen familias Sólidas Que son cristianos Sólidos Su vida Fue impactada Transformada Por la hospitalidad De mis abuelitos Speaker En esos años Mi papá Pagó un Gran precio También como niño Me comentaba De Daniel Espinosa Un niño Que creció Con ellos Un huérfano Creció con ellos Como si fuera De la familia Aun cuando Se fueron De Urbapan Mi papá Tuvo que salir De Urbapan A los 13 años Problemas familiares Mi abuelito Dejó la casa Y se fueron De Urbapan Y siguieron Teniendo contacto Con este Daniel Espinosa Vivía con él Y este Daniel llegó A ser bajista De generación De Jesús Me dice Era como El YouTube Cristiano de México En aquel entonces O sea O bueno Nadie conoce YouTube aquí O qué Dijo YouTube En la iglesia Lo traes En el iPod Imagínense Era como La única Banda cristiana Que había En aquel entonces O sea De las únicas Ahora es Un hombre de Dios Un hombre de familia Tiene una empresa Constructora En Houston Es uno de los Líderes principales De una iglesia Hispana En Houston ¿Sabes por qué? Porque la hospitalidad Cambia Vidas Cambia vidas Te voy a pedir Cosas muy sencillas ¿Qué tenemos que hacer? Aquí en Vida Abundante Tú y yo tenemos que ser Más hospitalarios Qué bueno que estemos Trabajando en nuestras Instalaciones Pero tenemos que trabajar En nuestro corazón También De repente Alguna gente se queja De que Algunos congregantes No son tan amigables Algunos jóvenes Han venido A alguna reunión De jóvenes A veces dicen Es que nadie me peló No me hablaron Yo quiero decir La iglesia Tenemos que arrepentirnos De eso Y tenemos que ser Amigables Y tenemos que ser Hospitalarios Y tener Cuando la gente Llega a Vida Abundante Tienen que sentirse En casa Tienen que sentirse En el lugar Más amigable Y hospitalario Que hay en Morelia Esa es nuestra meta Así que tú tienes que Cuando vayas Llegando a la iglesia Y ves que otra persona Sale de su carro Hola ¿Cómo estás? ¿Te conozco? No, pero ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Verdad? Yo soy fulano ¿Cómo te llamas? Y saludarlo Aquí en la entrada En la silla De repente Cuando les digo Saluden a alguien Saluden a su esposo Hola amor Bienvenido Se achale A lo mejor Se está reconciliando De la bronca Que tienen en el carro ¿Verdad? Justo ahí Espérame Pues Ve con alguien Que no conoces Saluda Tenemos que ser Hospitalario Si ves a alguien Que llega a la iglesia Y está medio perdido Así de que A ver ¿Dónde hay un pastor Para atender a esta persona? ¿Dónde? ¿Dónde hay un? No, espérame ¿Tú eres un cristiano O no? ¿Te congregas En vida abundante O no? ¿Conoces el lugar O no? Entonces Dile Hola Bienvenida A nuestra Iglesia Sé que está Muy impresionante Ah, no es cierto Pero Mira, déjate ¿A dónde quieres ir? Con los niños ¿Quieres dejar a tu niño En el salón? ¿Necesitas el baño? ¿Quieres entrar a la auditoría? Ven, yo te acompaño Ven Todo va a estar aquí Y recibelo Tenemos que ser Hospitalarios Tenemos Tenemos que abrir Nuestras casas Yo lo hablo Lo hablo por mí Por Andrés O sea La Biblia enseña Ama a tu prójimo Y la palabra prójimo Es habla Ama a tu vecino Como a ti mismo Pero la verdad Es la pura verdad Es que la mayoría De nosotros Ni conocemos A nuestros vecinos Vivimos en un mundo Aislado Vivimos juntos Pero solos O sea Salimos de la casa Y Ya O sea Vas a A lo mejor Vas a la lunch A la hora del trabajo A la hora del lunch O al café O así Es tu ipod Tu teléfono Lo que sea O sea Rompe el hielo Conoce a alguien Invita A alguien A uno de tus vecinos Que no conozcas Invítalo a comer Invítalo A una carne asada O si solo tienes frijoles No importa Un taco de frijol Aunque sea Invítalo Ámalo O sea Un café Café no cuesta nada Agarras un calcetín Y le echas ahí O sea Listo Ya No hay problema O sea Conoce a la gente Que tus Que tus vecinos Se vuelvan tus amigos Que tus Que los enemigos Del evangelio Se vuelvan Tus amigos Y amigos de Dios Gracias A tu hospitalidad O sea Rompe el hielo En el café O sea Sabes tú Que ha bajado 33% El comer En familia Ha bajado El creo El 45% El comer Con vecinos El invitar A vecinos Ha bajado El 25% Comer en restaurantes De servicio Completo Donde platican Y pasan tiempo Juntos Y ha subido El 100% Los restaurantes De comida De comida Todos llegan En su carro Y listo Cada quien En su mundo Los cristianos Por naturaleza Debemos de ser Gente generosa Hospitalaria Amigable Romper el hielo Acércate a alguien Allí en el café Dile Hola ¿Cómo estás? No te preocupes O te pega O se vuelve tu amigo Una de las dos O sea No hay otra Otra opción Tranquilo ¿Verdad? O sea Vas a ser golpeado Por Cristo Jesús Y ya Y vas con el otro Al de al lado A lo mejor Él si te hace caso ¿Verdad? Nada más que ese día Así bañate Por favor Y este Lávate los dientes No sé No en serio Pero hay que ser Hospitalarios Y déjame terminar Con este verso Que el pasaje Solito Es inspirador Pero el último verso Verso 19 Dice Recuerda Dios mío Todo lo que he hecho Por este pueblo Y favoreceme Que tremendo versículo Ahora algunos Si tú Quizás es la primera Que lo lees Vas a decir Que orgulloso Este enemías Miren lo que yo Hice por Jerusalén Lo que yo Hice por todo Mira Señor O sea Pero espérame El libro de enemías No es una autobiografía Llamada Las hazañas Del super enemías Nemías es un Diario Personal Él registra En la intimidad De su relación Con Dios Las cosas Que Dios Está haciendo Por él Y lo que él Está haciendo Por Dios Su diario Personal Si mi hijo Jaref También De repente Saca 10 En la escuela ¿Verdad? Y ahora Este mes Parece que sacó Varios 10 Estaba todo alucinado Dice papá Por primera vez Ya no soy Tercero en la clase Soy primero En la clase Papá Con los exámenes Estaba todo alucinado Y yo le dije Que arrogante Eres Jaref Que orgulloso ¿Verdad que no? Le voy a decir Ese es mi hijo ¿Por qué? Porque es mi hijo Pero lo voy a celebrar Y él lo puede celebrar Conmigo Porque es mi hijo Es parte De la intimidad Familiar Es parte De lo que Él y yo Nuestra dinámica De papá Y de hijo Celebramos juntos Y lo mismo Pasa Tú tienes que Registrar Las cosas Que Dios Hace por ti Si no llevas Un diario Lleva un diario Ten un diario Registra las cosas Que Dios hace Por ti Porque te vas A dar cuenta Que lo que Dios Hace por ti Es más de lo que Te das cuenta Porque muchos Llevamos un registro De lo que Dios Todavía no Ha hecho por nosotros Señor Todavía no me das Ese esposo Que estoy esperando Todavía no me das Ese carro Todavía no me das Ese casa Todavía no me das Ese trabajo Todavía no me sanas Todavía no me Provees para mi Reconstrucción facial O sea Nada más estamos ahí Diciéndole a Dios ¿Por qué no registras Lo que Dios Ya ha hecho por ti? Lo que Dios Hace por ti Vas a decir Como el salmista Innumerables Son tus maravillas Oh Dios Y también registra Las cosas Que tú has podido Lograr por Dios Porque sabes Que también registramos En nuestra memoria Todo lo que hacemos mal O todo lo que no Hemos hecho por Dios Es que soy un mal cristiano Es que me equivoqué ayer Y es que la semana pasada Hice aquello Dije esto Y solo andamos Viendo lo negativo Pero sabes que Como hijo de Dios Tú puedes decirle Señor Gracias por lo que Has hecho en mi vida Gracias por lo que Estoy avanzando Como hijo Ahí la llevo Y tú se vale Que le digas Dios Recuérdame Tipo gancito No recuérdame O sea Así Y termina diciendo Y favoreceme Diga esa palabra Conmigo por favor Favoreceme Esa palabra Favoreceme Significa Dios Dame alegría Sé generoso Conmigo Prosperame Susténtame Lléname Favoreceme Ábreme puertas Sabes que Sabes que Se vale Que al estar Siendo hospitalarios Y generosos Se vale que le digamos Dios Recuérdame Favoreceme Porque el que hace eso Está buscando recompensa De Dios Y no de los hombres No, no, no Estás esperando que tu vecino Te vaya a invitar de regreso Yo le invité Y nunca me invitó Para eso son los vecinos Ya sabía O sea O gente que tiene hijos No, o sea Que sus hijos crecen Y los hijos resultan ser unos Malagradecidos Ingratos ¿Cuántos conocen a alguien? No, no, no No me digan No me digan O sea Ni sus propios hijos Agradecen Ni se acuerdan De todo lo que tú has hecho Nueve meses Lo llevé En este vientre Quedé toda estirada Por culpa de ese tipo O sea Ay el cuate Es un ingrato ¿No? O sea Ni se acuerdan Es la verdad No, no, no No te pagan No te regresan el favor Pero quiero decirte algo Nuestro Dios No es injusto Para olvidarse De todo lo que tú has hecho Por Él Y por su reino De todo lo que sacrificas De la hospitalidad Que tienes Él Recompensa A sus santos No, no No vivas No, no trabajes bien Para que Me aumenten el salario No trabajes No, no seas hospitalario Para que te inviten de regreso No, no, no Vive Sé hospitalario Trabaja Sé generoso Para que un día Cuando tú te presentes Delante de tu Señor Él te diga Bien hecho Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Vive Para ser recompensado Para ser recompensado Aquí Y en toda la eternidad Alguien Dígame A eso La hospitalidad Cambia Vidas Y es recompensada Por Dios Amén Con casa No estamos despedidos Todavía Si pueden Tener paciencia Unos minutos Por favor Quiero orar Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Algo en nuestras vidas Y en esta iglesia Si quieres acompañarme Si quieres levantar Tus manos Conmigo Y decir Señor Jesús Ayúdanos Ayúdame a mí Reconozco Que he sido Solitario He sido Egoísta Con mi tiempo Con mis cosas Con mi casa Pero Señor Hoy te pido Que me hagas Como Neemías Quiero ser hospitalario Señor como iglesia Yo te pido Señor Que nos Reveles La importancia De la hospitalidad Que nos hagas Gente generosa Con nuestro tiempo Nuestras palabras Nuestra comida Nuestro recurso Señor Haznos gente generosa Y Señor Que sepamos Que la recompensa No viene De las personas La recompensa Viene De parte de ti Señor Tú te encargas De nosotros Señor Cambia incluso El ambiente La actitud De nosotros Yo como pastor Y los congregantes Los líderes Que seamos Gente amigable En este lugar Que seamos Gente hospitalaria En este lugar Señor Llévanos A abrir nuestra casa A abrir nuestros Refris Nuestra mesa Y que veamos Cómo podemos Cambiar vidas Por medio De la hospitalidad Ahí en tu propio lugar Dile Señor Ayúdame Este año Esta semana Vamos pídele Señor Esta misma semana Ayúdame Este año A ser más Hospitalario En el nombre De Cristo Jesús Amén